Hmm. Dice, considero los puntos A, 1, 0, 2, y B, 1, 2, menos 1. Hay un punto C de la recta, X menos Y partido 3, Y partido 2, y Z, que verifica que el triángulo de vértices A, B y C tiene un ángulo recto en B. Muy bien, para que tenga un ángulo recto, vamos a coger un punto genérico de la recta, esta. ¿Cómo se coge un punto genérico? Si se expresa en forma punto vector, sería 1, 0, 0, menos 3 lambda, menos 2 lambda, menos lambda, porque aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 0. Un punto genérico de la recta sería 1, menos 3 lambda, 0, menos 2 lambda, o sea, menos 2 lambda, y menos lambda, ¿vale? Entonces, se tiene que formar un ángulo recto en B. Si se tiene que formar un ángulo recto en B, tengo aquí A, B y C, eso quiere decir que los vectores A, B y B, C tienen que ser perpendiculares. ¿Vale? El vector A, B lo tengo ya. El vector A, B sería 1, menos 1, 0, 2, menos 0, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Pues ese vector tiene que ser perpendicular al vector B, C, que el vector B, C, sería restar esto menos esto. 1, menos 3 lambda, menos 1, sería menos 3 lambda, menos 2 lambda, menos 2, menos 2 lambda, menos 2, y menos lambda, menos menos 1, menos lambda, más 1. Bueno, pues el producto escalar, perdón, de estos dos vectores, tiene que ser 0, y de ahí saco lambda, ¿vale? Hay problemas que ya os diré que es que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer todos los tipos de problemas y entender muy bien lo que es cada cosa y usar cierta técnica como esta del producto, o sea, del punto genérico de la recta, entonces hay que saberlo muy bien. 0 por esto, 0, sería 2 por menos 2 lambda, menos 2, más menos 3, por menos lambda, más 1, igual a 0. Y queda menos 4 lambda, menos 4, más 3 lambda, menos 3, igual a 0. Y de aquí resulta que, menos lambda, igual a 7, o sea, que lambda, igual a menos 7. Para lambda, igual a menos 7, me da el punto. 22, 14 y 7. El domingo por la noche te vi, tuvimos que salir a comprar bombones, y estaba todo supiendo tener cosas a las 10 y 10. Por la noche, por la noche, frente al campo furbo. ¿Ves? Tengo vigilado, Kiria. Ten cuidado con lo que hace. Que tengas cuidado con lo que hace. Dice calcular la del triángulo de vértice ABD, donde deja el punto de corte del plano de ecuación con el eje OX. Bueno, aquí nos pide un punto de, luego veremos lo del área, pero primero el punto de corte del plano 2X menos Y más 3Z igual a 6. El eje OX viene definido por dos rectas, que son Y igual a 0 y Z igual a 0. Así que es súper fácil sacar el punto, porque sustituyendo Y por 0 y Z por 0, 2X igual a 6, X igual a 3. O sea que el punto es el 3, 0, 0. Entonces, cosa es que hay que estar rápido, hay que saberlas bien y entenderlas todo. Bueno, este es el punto D. Área del triángulo formado por tres puntos. ¿Vale? Hay una formulita. El área es un medio del módulo del producto vectorial de A por B y A por C. ¿Vale? Pago el producto vectorial de los vectores A, B y A, C y J, K. A, B sería 0, 2, menos 3. Y el otro sería, este con este, sería 2, 0, menos 2. ¿Vale? Y resulta que este producto vectorial es, menos 4Y, menos 6J, menos 4K. ¿Vale? Pues entonces sería el área un medio de raíz de, menos 4 al cuadrado, más menos 6Y al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Que resulta que raíz de 68 partido. Con esto hay un viscose. Está bañada la hora.